Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Battlefield 3 Asalto en cruce del Sena La verdad que es uno de los mapas que vaya, que más me gustan de Battlefield junto a Operación Metro, que bueno, ya empieza a ser un poco un poco pesado, ¿no? Pero bueno Eh, a ver, a ver vamos a... La M16, venga, la M16, va, esta misma, vamos a subir aquí, pa... aquí estamos, aquí estamos ¡Eh, eh, eh! ¡Lag, lag, lag, lag! Venga, Mariano, va, la alfa está colocada Venga, bajarse, bajarse No, no, se baja Bajo, a colocar alfa ¡No! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Dios! Vamos a ver chico, eh... ¡Uh! ¿Cómo puede ser, tío? Mira la gente que hay allí, y nadie tiene las narices de verlo, y de matarlo, ¡no! Mariano, tira para atrás ¡Ay, señor! No puede ser, tío Es que es de locos ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! A cubrir desde aquí ¡Madre mía! ¡Qué rabia me ha dado esto! Mira, mira, por ahí viene uno No, no, ha girado, ha girado ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿A cuánto te has quedado de vida? ¡Al 2%! ¡Venga ya, hombre! Si es que eres un campeón Sí, señor ¿Cómo puede ser, tío? Todos los disparos que le he dado Todos ¡Ay, señor de mi vida! Vale, vale ¡Uy! Tengo a esta gente hablando por aquí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vale, vale, vale Esta Esta entrada la tienen cubierta Vale, 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 vale Vale, perdonadme, chicos Ya no solo vosotros Sino A Diego y compañía, ¿vale? Porque os vais a silenciar Pero si no Después en el gameplay Después ahora me jugaré unas partidas Con vosotros ya Pero Como se Se hacen bien, ¿vale? Jugando Jugando y hablando entre nosotros y tal Como Como debería de ser Pero claro, no puedo Tenerlo todo enchufado, ¿vale? No puedo No puedo, vaya Que no tengo los medios, ¿vale? Para hacerlo ahora mismo Eh, jugar Y hablar a la vez con ellos No No tengo lo que Lo necesario, ¿vale? Uy, uy, uy Madre mía, que manco Que mancada, tú Tú, 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 tú Es por ti que te quemas ¡Salta! Dios, qué Qué Tontería de soldado Tú me vas a decir a mí Que un soldado de élite De estas características No es capaz De saltar Corre, corre, corre Corre, Dios ¡No! ¡No! Venga, va, va, va Bien, chicos Bien Vale, chicos Eh, desde aquí agradeceros ¿Vale? Ya Tengo uno aquí Tengo uno aquí Desde aquí agradeceros El hecho de De haber recogido La La El apoyo, ¿vale? Y el hecho que ha recogido El vídeo de Slender La verdad que no me lo esperaba Que recogiera Tanto apoyo Y tantos likes Y comentarios La verdad A ver Yo me imaginaba Que pudiera gustar ¿No? Pero No me imaginaba Que hasta ese cierto punto ¿Vale? Oye, de verdad Que nadie ve a ese Nada más que yo Que estoy aquí detrás No me creo yo eso Vaya Vamos a revivir aquí Nuestro compañero No, no lo revivimos Porque ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a tirar un botiquín aquí Ey Este que hace aquí De verdad Pero es que nadie Es capaz de verlo Oye Mirad los mapas Si es que nadie Nadie se mira los mapas O sea En la parte inferior Izquierda ¿Vale? Tenemos un radar Cuyo radar Suele fijarse El enemigo ¿Vale? En cuanto alguien Lo botella Pero chico Que parece que no Que esto no acaba De entrar Vale, vale, vale Siguiente carga Vamos Por aquí Espero no caerme Te vas a caer Sporty Pues lo he dicho Chicos Que muchas gracias De verdad Por ese apoyo La verdad que Uy, uy, uy Menudos tirones Me pega esto Me da hasta miedo La verdad que Ese recibimiento No me lo esperaba No me lo esperaba A menos en un vídeo De Slender La verdad que Me ha gustado Me ha gustado mucho Cerca de los vehículos Es mala idea Ah, ahí está Ahí está Ahí está Mariano ya Bien, bien, bien No me esperaba Que cierto juego Como era Slender ¿Vale? Si que me lo podía Esperar de un Minecraft Pero un Slender No me lo podía esperar La verdad que Bueno, que agradeceros De verdad Las gracias Daros las gracias A Mariano no voy a poder Ir a revivir Lo siento mucho Compañero ¿O sí? Sí, sí, sí No Madre Vale, Mariano Espera, espera Bueno, tírale tú por ahí Yo voy a limpiar El piso Limpio Me extraña Que Ah, vale Me extrañaba Que pudiera haber Alguien Cuando no Cuando no han intentado Vamos, que no han hecho Ni lo mínimo Por defender Esta es la carga ¿Vale? Oye, ¿cómo? Vale Menos mal Digo ¿Sea capaz de matarme? Vale, vale, vale Vale Bravo Está a punto de De hacer pum pum ya Estoy jugando en Xbox Y la verdad que Que he perdido Un pelín Vale, vale En cuanto En cuanto podamos correr Corremos a hacer La siguiente base Pero como arma Que no lleva El diablo Me parece que se dice ¿No? Sí A ver, a ver Siete Cinco Esto es muy arriesgado Espero Tres Dos Uno Y a tomar por saco Y Mariano va Por el mismo camino ¡Ja, ja, ja! Ay, qué bueno Mala suerte Este es el peor enemigo Que te puedes encontrar En Minecraft Iba a decir En Battlefield, ¿vale? Es el peor enemigo Que te puedes encontrar En Battlefield Porque No es ni una sola vez Ni dos Ni cuatro Ni nada O sea Mala suerte Es el que siempre Acaba matándote, ¿vale? La granada Ha atravesado El espejo Ha sido cosa mía Oye Diantre Vamos a recargar Ya que en alfa Ah, no, no se ha colado ninguno Pues la coloco ya Colocándola Cogiendo ahí vida Vale, chicos Vale, vale Sí, sí, sí Pues perfecto Estamos ahora mismo Vamos a controlar Esta salida de aquí A ver, a ver, a ver A ver Venga, chicos Va, va, va Esto es un puñetero destrozo Bien, chicos Vale, pues hemos ganado Menos mal Menos mal Así es como se hacen las cosas Esta gente pues estarán comunicados ¿Vale? Estoy jugando también con Roberto Que está en el otro equipo No sé qué hace en el otro equipo Pero así se hacen las cosas Yo no he podido ahora Como bien os he dicho De estar hablando con ellos Pero en Battlefield 3 Os animo que si no sabéis Si comprarlo Y estáis dudando y tal Si queréis un juego Cooperativo, ¿vale? Con el que jugar con amigos Y aprender con amigos Además de hacer muchísimas amistades Como he hecho bien con esta gente Os animo a que Bueno, a que os compréis Battlefield 3 Porque es un gran juego ¿Vale? Y más para Como bien digo Para jugar con Con vuestros compañeros ¿Vale? Y bueno, chicos Viendo ya el panorama En que se va la gente Aquí vamos a dejar el gameplay Espero que os haya gustado Un abrazo y besos También por ahí a repartir Y muchas gracias Por aguantarme día a día ¿Vale? Venga Hasta luego Chao